saludos aquí estamos un jueves más en la tertulia de canal 10 televisión desde el centro hípico y de ocio sanadú aquí estamos como cada juez les decimos para analizar lo que consideramos que es actualidad en la isla de tenerife y en el archipiélago hoy venimos con unos cuantos temas cargaditos y que entendemos además de importancia bueno vamos a saludar a nuestro equipo titular hoy en esta edición de jueves 6 de mayo de 2021 que tengo que pensar el día en el que estamos si nos ven en entrenos se me han cambiado hoy aquí pero pero bueno ya les digo yo que en mi realidad tengo a mi izquierda a saída gonzález que es la portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saída buenos días buena tarde buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches intento fastidiar a pero bueno tú estás a mi izquierda en mi realidad pero pero los televidentes te van a ver a la derecha vale te gusta ese lado mejor posicionado oye saída feliz centro derecha felicidades por ayuso ahí los ayusers están ahí eso tiene alguna lectura bueno hablaremos de eso luego pero tú crees que tiene una lectura a nivel nacional etcétera etcétera tiene tiene la lectura que los ciudadanos se están despertando y básicamente pues han optado por la opción que no sólo protege la salud pública sino protege la economía bueno ahí tenemos a sectores de de izquierdas diciendo que este es el fin de pablo casado y que ayuso le ha comido la tostada entendemos que desde el pp nos van a decir que para nada que ayuso está puesta por pablo casado no está en cuestión el liderazgo de casado a mí estas hipótesis extraordinarias me resulta sorprendente cuando está la propia isabel ayuso bueno es un proyecto que se inició con la apuesta por por isabel díaz ayuso fue de pablo casado evidentemente y lógicamente lo único que ha hecho isabel es trabajar ser una persona cerca cercana defender a la comunidad autónoma de madrid frente a un ataque estatal que era bueno ha sido de manera permanente y lo que le queda por venir porque bueno esto no se va a quedar aquí por parte del gobierno de pedro sánchez por lo tanto bueno yo creo que los ciudadanos de madrid se han dado cuenta de esa defensa que ha hecho ayuso respecto a su a su comunidad autónoma y eso es lo que se ha manifestado en las urnas ha doblado bueno de 30 a 65 años esto bueno esto tiene efectivamente muchas lecturas y lo tenemos de lo tenemos de tema saida gracias por estar aquí con nosotros hoy en mi realidad derecha tengo una persona de centro nacionalista sí verónica es consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife pero buenos días buenas tardes buenas noches encantado como siempre estar aquí con esos bonitos caballos lo intenté ahora voy porque tú sabes que yo salgo y empiezo a acariciar a todos pero yo si no salgo y estoy con ellos mentira se un centurión que es mi favorito bueno bueno como ves lo de lo de madrid tú crees que hay lectura hay un cambio de tendencia en este país la claro la lectura es que la gente ese binomio podemos peso es no estaban de acuerdo más madrid le comió la tostada el peso es sí pero yo creo que precisamente por eso no porque se juntó al final con podemos que venía con un diciendo cosas que en la realidad y cuando entró al gobierno nada tuvo que ver y la gente eso al final cuando uno miente pues la gente se lo castiga no y yo creo que ese binomio fue muy malo para el psoe y por eso otra alternativa de izquierda como ha sido más madrid pues le ha comido terreno al psoe bueno tenemos reunificación del espectro derecho con ese aumento tremendo del partido popular que se han cargado ciudadano se han quitado en medio a ciudadanos efectivamente bueno y box se mantiene ni sube ni baja se mantiene tiene ahí está ahí en su hombre umbral pero después la incoherencia de ciudadanos que dice que claro que muy poca autocrítica tuvo que yo creo que tiene que haber hecho un poquito más de crítica con los dos con los datos con los resultados porque dice que bueno que se ha polarizado mucho pero es que quien ha ganado no está polarizado quiero decir polarizado está podemos o box y efectivamente podemos cayó muchísimo box se mantuvo y quien subió quien arrasó fue el pp y el sorpaso de más madrid no si ciudadanos desaparece que es un voto yo creo que también los españoles las españolas han dado cuenta que ciudadano es un voto inútil completamente a ciudadanos le pueden pueden hacer ustedes un vaticinio claro no son miembros de ciudadanos en el archipiélago la la tendencia la gente sabe que enrique rega está en rusia la gente sí la gente literalmente la gente sabe con los comunistas no literalmente la gente es bastante inteligente y la gente sabe que ciudadano es un voto tirado a la basura que no sirve absolutamente para nada y que es un voto inútil y eso se va a extrapolar claro que se va a extrapolar pero no no solamente lo hemos visto en madrid lo hemos visto en otras comunidades autónomas que ha bajado muchísimo ciudadanos porque porque ha sido un poco veleta ellos dicen ahora que son del centro pero están un poco a lo que bueno a lo que caiga entonces eso al final la gente está votando por una cosa y después dicen otra la gente eso eso no es un voto útil es un voto totalmente inútil y también dijo que parece un poco raro en las circunstancias que estemos que el señor arriaga se encuentre en rusia bueno las malas lenguas dice que es que con estos resultados es literal literal no claro pensé que me estabas haciendo una broma porque arriaga se había escorado acompañó al canarias acompañó al canarias baloncesto a rusia en estos momentos que parece que no hay una pandemia pero la hay sabes que es vicepresidente primero de una institución bueno pues está la mayoría vacunados ya bueno pero no es por eso es que deja aquí una isla que creo que que bueno en fin que ha subido que 500 parados de marzo abril y bueno yo las malas lenguas dice que visto los resultados de ciudadanos que está buscando hueco en la directiva del canarias malas lenguas bueno decían que se iba al psoe vamos a preguntar a la que dicen eso que tienen un pacto tiene un pacto vamos a preguntarle como independiente como independiente que va a entrar en las listas del psoe como independiente bueno pero iba a tener iba a tener yo iba a decir como la leche bueno pero ahí tenemos por ejemplo el senador santiago pérez que también está en dos ahora mismo o no bueno vamos a dos partidos claro pero se supone que avante acabará integrándose en el partido socialista eso es lo que nos cuenta el partido socialista es el que tanto criticaba y decía que era lo peor de lo peor y y que está forado ahora gracias al psoe porque javier abreu lo ha denunciado temazo bueno ese va hoy va hoy de tema en este programa pero vamos a saludar aunque es muy interesante escuchar a verónica porque da la versión la de ella la del otro o sea que perfectamente podría representar a todos los partidos de la tertulia y además le agradezco y además le agradezco profundamente que su preocupación por el psoe que no tiene consejos para todos en cualquier caso yo lo que sí quiero dejar claro es que quiero felicitar a la ganadora de las elecciones en madrid a israel ayuso tiene un respaldo importantísimo de los ciudadanos de su comunidad y además lo hace en un contexto en el que también felicita a los madrileños por haber acudido de una manera importante a las urnas y haber elegido a sus representantes de una forma abrumadora con un porcentaje que creo que cercano al 80 por ciento un 76 por ciento de participación lo cual le da un plus de legitimidad a la ganadora de las elecciones y a la que previsiblemente continuará siendo estos dos años la presidenta de la comunidad de madrid obviamente para nuestro partido ha sido un golpe duro tenemos que abrir el proceso de reflexión entiendo que los compañeros del psoe de madrid se habrán puesto desde el minuto uno a intentar estudiar cuáles cuáles han sido los motivos por los que han perdido tanto respaldo de la ciudadanía estoy seguro que muchos ya se han apuntado habrá otros que habrá que analizar y que quien está apegado al territorio podrá tener los elementos para llevar a cabo ese análisis y empezar de nuevo a intentar reconstruir el proyecto y a intentar recuperar el respaldo de la población que es inapelable que hemos perdido por tanto ahí termino y no voy a poner ningún tipo de paño caliente una sola puntualización podemos no bajó subió en representación a la asamblea de madrid simplemente que no lo que pasa es que a lo mejor un deseo pero no no es así el voto de podemos se fue a más madrid el que el que perdió fundamentalmente apoyo electoral fue el partido socialista puesto que tanto más madrid como como podemos es verdad que muy lejos del crecimiento que tuvo la la candidatura del partido popular más podemos pasó de 20 a 24 y en este caso unidas podemos de 7 a 10 box también mejoró creo que fue en un representante de la asamblea con lo cual en este caso los dos partidos que han sido castigados por la por la población en la comunidad de madrid pues fundamentalmente ciudadanos con su extinción y el partido socialista a continuación por tanto hacer crítica interna reflexionar sobre cuáles han sido las claves de de la secuencia de errores porque se estaba leyendo esto en clave nacional jose gregorio y a lo mejor estas elecciones se han leído en clave nacional por parte de los electores y a lo mejor le han pasado factura con después de un año de pandemia al partido socialista yo podría hacer ese análisis acertado a ver yo ninguna ninguna elección autonómica creo que sea automáticamente extrapolable a la situación nacional pero mi partido haría muy mal si no reflexiona sobre porque en una comunidad autónoma hemos perdido un respaldo tan importante de algo más de 10 puntos de apoyo de su población pero tienen que hacerlo ahora con lo que ha sucedido en madrid pero también con lo que sucedió en galicia que el partido popular sigue siendo el proyecto más más resbaldado y por supuesto también tienen que reflexionar con los resultados de cataluña de país vasco los que se produzcan en cualquier comunidad autónoma yo creo que al final no son automáticos ni son claramente trasladables pero influyen son madrid es una comunidad importante del territorio español y no podemos entender que no ha sucedido nada otra cosa es que sean vasos basculantes y sea automático lo que ha sucedido allí para lo que suceda en otros lugares pero sí creo que al menos debería servir de llamada de atención para reflexionar y empezar a corregir aquellas cosas que se entienda que se tienen que corregir porque a lo mejor hay otras en las que no a lo mejor no tenemos la tentación de cambiar nuestra nuestra zona de propuesta y resulta que la población ahí pues está distante a lo que es nuestro proyecto pero yo creo que sí que tenemos que reflexionar sobre ello y no voy a repito no voy a poner paños calientes ha sido una derrota durísima evidentemente se convirtió en unas elecciones autonómicas en algo de relevancia nacional cuando el propio presidente del gobierno de la nación empezó a hacer campaña donde los ministros se volcaron en una campaña en madrid es decir el vicepresidente quien más hizo campaña en la comunidad de madrid no fue el presidente yo creo que le hizo campaña a la comunidad de madrid pero pablo casado a las pruebas a la vista está pero pablo casado evidentemente es el presidente del partido a nivel a nivel nacional del partido popular y es lógico que haga campaña pero el presidente del gobierno haga campaña con las vacunas y con toda la serie de cosas que vino diciendo que eso es muy opinable del otro lado le hizo el candidato hay otros que dicen que no estuvo que no estuvo acompañando no se nos puede criticar de una cosa y de la contraria porque al final te estoy dando durante un tiempo cuando ya vio que la cosa se le iba de madre entonces ya desapareció como el contrario claro pero ya al final cuando ya veía que las cosas iban malamente pues ya lo dejó dejó al candidato ya con toda la serie de dimes y diretes que le había tenido que corregir el candidato y donde se encontró en una situación bastante complicada pero yo creo que bueno que los madrileños de alguna manera culpabilizaron a ciudadanos de una situación que se había producido es que todo esto es efecto mariposa claro yo recordando ahora efecto mariposa desde murcia esto va a sonar súper extraño voy a defender yo a yuso yo creo que los ciudadanos de la comunidad de madrid pues puede ser que hayan prestado atención a lo que sucede en murcia pero creo que han votado su candidata para la comunidad de madrid por supuesto castigar a ciudadanos porque presentó una moción de censura en murcia yo no creo que estuviera entre los primeros puntos a la hora de que los madrileños y las madrileñas y que tomaran su decisión pero no podemos intentar cualquier cosa como alguno pero sí que sí que hay un alimento diferenciador y es que en madrid ante la situación que se estaba produciendo por parte del partido ciudadano volcándose con la izquierda volcándose con el partido socialista y con podemos a la hora de quitar una moción de censura efectivamente y de hecho estaba se estaba diciendo luego lo negaron y demás pero es el mismo partido que sostiene todo eso tiene al partido no los ciudadanos los ciudadanos independientemente que sostenga porque todos tenemos el mismo derecho de hacer pactos para formar gobiernos todos ustedes y nosotros no ustedes pueden hacer lo que les da la gana y nosotros tenemos que tener limitaciones no aquí todos todos tenemos las mismas reglas y jugamos con las mismas reglas tanto ustedes para pactar con la extrema izquierda como nosotros para pactar con quien nos den los números igualito pero en cualquier caso a lo que voy los ciudadanos de madrid lo que criticaron y evidentemente manifestaron con su voto es esa deriva de un grupo de gobierno que estaba formado en madrid por pepe y ciudadano que evidentemente con la deriva que estamos cogiendo las cosas alrededor entre murcia y castilla la mancha pues lógicamente veían que de mantener a ciudadanos iba a ser un elemento pues de indefinición y de políticas contrapuestas dentro de un grupo de gobierno y eso es lo que ha manifestado es decir le han dado la confianza a isabel díaz ayuso para que ponga en marcha las políticas que ya viene poniendo en marcha con las piedritas y los palitos en la rueda que también le puso el representante de ciudadanos cuando estaba gobernando y bueno pues le han dado esa confianza bueno volvamos a casa tenerife nivel 2 de alerta sanitaria por pandemia por la copia 19 hasta el próximo 11 de mayo de caimiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo ritmo de vacunación del 10 por ciento de la población no me gusta decirlo de población diana población diana toque de queda qué lenguaje es este a ver de la población en canarias que debe de vacunarse es suficiente bueno abrimos abrimos debate que nos quedan abrimos debate cinco minutos sobre este asunto y volvemos después de la público en esto pero venga vamos a darle turno a jose gregorio jose gregorio tenerife en nivel 2 nos están diciendo desde el gobierno de canarias que es posible que la icla pueda cambiar de niveles también hoy jueves se revisa todo decae el estado de alarma tenemos al gobierno del partido socialista en el archipiélago diciendo que ojo las restricciones no van a acabarse etcétera etcétera y están pidiendo un marco legal que pueda amparar todo esto se reunía el pasado miércoles por última vez el consejo interterritorial antes del decaimiento del estado de alarma y básicamente el gobierno del estado le dice a las comunidades autónomas que el ordenamiento jurídico es el que hay y que ahora no sólo pueden recurrir a los tribunales superiores sino que además al tribunal supremo si no quedan conformes con lo que diga cualquier tribunal superior chiquito remix te acabo de hacer pero es un poco el resumen de la situación si no además has descrito bien el escenario en principio lo primero yo hago un llamamiento a que todos intentamos intentemos perdón sobre todo aquellas personas que ya están recibiendo la vacunación intentar mantener el sentido y ese sentimiento de responsabilidad para que no empecemos a entender que con la vacunación ya se termina por completo esta pandemia y podemos empezar a tener comportamientos previos a la misma porque eso podría tener incidencia sobre todo en aquellas personas que están vacunadas también pero sobre todo en los que todavía no van a estar vacunados y todos queremos que la evolución de la pandemia sea hacia la desaparición y no que tengamos repuntes por esa posible relajación con lo cual yo invito a que todos mantengamos entre comillas la atención y la atención de seguir respetando las directrices que se vayan marcando en cada momento para que de alguna manera sigamos conteniendo al virus y estemos cada vez más cerca de pasar al nivel 1 que de volver al nivel 3 sobre todo por la importancia que eso tiene para Tenerife en lo que ahora toca que es empezar a trabajar duro en la recuperación del tejido productivo que ha sufrido un golpe durísimo tanto por la línea de la oferta como por la línea de la demanda y tenemos que empezar a trabajar duro en ese sentido vigilando todavía la evolución de la pandemia yo espero que en las próximas semanas se clarifique el marco legal estoy convencido de que se van a encontrar los espacios suficientes como para que cada comunidad autónoma pueda llevar a cabo las medidas más de una manera más ad hoc que no sean unas medidas de carácter nacional sino que cada comunidad autónoma pueda establecer en base a su territorio y a sus características y al nivel de incidencia que vaya teniendo cuáles son las medidas más apropiadas para poder combatir la pandemia atendiendo a sus singularidades a sus necesidades y a la estrategia que marque no sólo para combatir la pandemia sino también para iniciar el proceso de recuperación económica muy bien sobre el ritmo de vacunación en el archipiélago claro tenemos una diferencia con el verano pasado y es que ya tenemos las vacunas un 10 por ciento de la población canaria vacunada esto es lo que nos están contando desde el ejecutivo autonómico desde hace varias varias semanas suficiente tú crees que este ritmo a ver lo importante es ir cumpliendo con los con los objetivos que se han marcado yo entiendo que los objetivos se han marcado en función a los recursos de que se disponen y las posibilidades reales y físicas de los espacios de los de los profesionales que están en disposición de llevar a cabo la vacunación y de la vacunación en la medida en la que va llegando las diferentes dosis con lo cual todo lo que sea no salirnos de esa planificación significa que estamos cumpliendo con los objetivos y yo lo veo como positivo para la población y para la economía de nuestra isla que empecemos a salir por ejemplo de esos lugares a los que algunos países estaban prohibiendo viajar es trascendental reino unido está ya planteándose quitar a canarias es trascendental para nosotros y entonces por eso era también ese doble llamamiento o sea no nos olvidemos que para poder centrarnos en la recuperación necesitamos que nuestros índices y nuestros indicadores sigan una senda positiva no es bueno que tengamos malos índices en canarias pero también me entristece que tenerife durante algún tiempo hayamos sido digamos los peores de la clase en algo que no se trata de ser mejores o peores pero que duele que en tu isla esté afectando de una manera más intensa el virus bueno les pido opinión ahora en el segundo bloque vale porque hoy ha hablado mucho y la mente calladita madre mía yo les voy a cronometrarnos que yo tengo ahí ya a uno de mis maravillosos técnicos haciéndome aquí bueno que nos vamos a public es de lo que vive este canal chiquitito del sur que nunca pierde el norte enseguida volvemos con más aquí en la tertulia del canal